Amigos televidentes, que bueno que continúa con nosotros y nos vamos ahora hasta México, a Guadalajara, donde está nuestra corresponsal Lupita Frido. Lupita, adelante. Bien, pues nuevamente continuamos con las entrevistas. En esta ocasión me encuentro con una de las organizaciones más espectaculares. ¿Por qué? Porque ellos están a nivel internacional. Y por supuesto, el día de hoy tenemos el orgullo de que nos visite el fundador líder de esta gran organización del Motoclub. ¡Lama! ¡Eso! ¡Los Lama! Un placer, señor, que esté aquí, de verdad, nos enorgullece. Yo veo que todos están muy contentos porque usted vino a presentarse en este gran evento. Así es, pero mi gente son contentos siempre, aunque yo venga o no. Pero el gran honor es el mío porque yo vivo en Chicago y vine a visitarlos. Y aquí tenemos casi de todos los clubes de Lama de México que están presentes. Así es. ¿De dónde vienen, chicos? ¡De Colima! ¡De Colima! ¡De Colima! ¡De Nayarit! ¡De Nayarit! ¡Puerto Vallarta! ¡Querétaro! ¡Vetepec! ¡Zapopan! Así es. ¡Zapopan! ¡Salomaco! ¡Playa del Carmen! ¡Quintana Roo! ¡Largo! ¡León! ¡Genial! ¡De Colima! ¡Colima presente, señores! ¡Es increíble! ¡Zapopan! ¡Eso! ¡Eso! ¡Zapopan! ¡Esto es lo que se vive, la alegría en Calle 2! Motoclub Unidos para Jalisco siempre une los mejores motociclistas en esta ocasión, lo acaban de constatar, porque ellos están súper, súper alegres, ¿verdad? Así es, así es, así es. Celebramos una reunión nacional ayer, que fue muy, muy positiva, para decidir a dónde vamos a celebrar el Rally Nacional de Lama México, que va a ser en Puerto Vallarta, en mayo. ¡En mayo! ¡Muy bien! Pues, y aparte de eso, ¿a dónde más los llevan? Bueno, el Rally Internacional de nosotros se va a celebrar en Uruguay y Suramérica, donde celebramos el Mundial de Mototurismo, porque nosotros hemos convertido esto en un deporte oficial. ¡Muy bien! ¿Qué lo motivó a fundar esta organización? Yo me crié en los Estados Unidos, pero vengo de Puerto Rico de nueve años, y en Puerto Rico, en Cuba, en muchos países latinos, un motoclub es como un club de fútbol, un club de balonceto, que representa al pueblo. En Estados Unidos los motoclub son algo muy diferentes, querían ser el estilo latino, por eso es el nombre de Latin American Motorcycle Association. ¡Oh, genial! Pues, ahí está la información más detallada, chicos, de verdad, es un placer que todos estén aquí, contentísimos, en lo que es el motoclub Unidos por Jalisco, en esta ocasión, en calle 2. Bien, pues, nos vemos, es un placer, muchísimas gracias a todos ustedes. ¡Lama! 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 ¡Lama presente, claro que sí! Yo soy su amiga Lupita Frido para Telemundo, Canal 42. Nos vemos, hasta pronto. Y para los que viven la intensidad del fútbol, nos vamos ahora con la sección de deportes con David López. Y ahora, los goles.